A veces hablo de penas, alegre no suelo hablar Porque cuando estoy alegre antes río que cantar A veces cuentan historias de gente que me ha recado Con una mirada rota el alma me han trastocado A veces hablo de penas, alegre no suelo hablar Porque cuando estoy alegre antes río que cantar A veces cuentan historias de gente que me ha llegado Con una mirada rota el alma me han trastocado Yo hago mis canciones con palabras y con notas A veces digo tu nombre y a veces digo el de otra Yo hago mis canciones con palabras y con notas A veces digo tu nombre y a veces digo el de otra La 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 Dicen que lo he imaginado, obviamente yo les miento Aunque claro, lo he inventado, a veces, solo a veces No canto ninguna canción, callado miro tu foto Buscando mi inspiración, yo hago mis canciones Con palabras y con notas, a veces digo tu nombre Y a veces digo el de otra Yo hago mis canciones, con palabras y con notas A veces digo tu nombre y a veces digo el de otra La 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 la, la 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 Ah, ay, 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 ay ¡Ah!